¡Vamos! 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 Oye, ¿queréis entrar en mi casa? ¡Pues muy bien! ¡Vamos ahora! ¡Ah! ¡Casi se dormita! Para que el casa se entran, tenemos que decir unas palabras mágicas! Mishka, Mushka, Miki Mons Repito conmigo Mishka, Mushka, Miki Mons Así es, y estamos invitando a todos los niños a que pasen aquí con la payasita A pintar su carita de princesita, claro que sí Y a los niños de superhéroes O Miki y Mimi, como gusten Pase Quédate ahí papi Aquí, que no hace la batalla